Hola, doctor Valero. Hoy vamos a presentarle a la Unión Pública Nacional el tercer boletín que estamos elaborando sobre el tema de la vianda, de cómo afecta la crisis migratoria en nuestro país. Arranquemos por el tema de la familia. Podemos nosotros decir que en Venezuela el 40% de los hogares están siendo afectados por lo que significa la migración masiva. Si ese 40% de los hogares que están acá en el país y por supuesto le sumamos los más de 3 millones y medio de venezolanos que han tenido que salir del país, nosotros podemos hablar sin temor a equivocarnos que cerca de 15 millones de venezolanos están siendo afectados de una u otra forma por la terrible diáspora que nos está afectando. Eso es parte de la realidad que el régimen de Nicolás Maduro se quiere llegar a ver. Hablemos en el tema educativo, por ejemplo, 4 de cada 10 educadores han salido del país. Estamos hablando que en los institutos donde se forman nuestros profesores, nuestros maestros, solo está ingresando el 20% de lo que deberían estar formándose. Tenemos más de 150.000 educadores menos en nuestro país. Si vemos eso en el caso de las universidades, por ejemplo, es terrible. En la Universidad Central de Venezuela han renunciado cerca de 2.000 profesores. use de noyes. use dealle alizador usan